observa las gráficas de la siguiente función e indica que puntos no son derivables así me gusta, que vaya de sobrar va de sobrar como tu te equivoques, a ver si la pillamos no, 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 ahora te voy a pillar te voy a pillar porque yo se donde te va a equivocar que no me voy a equivocar no, si, tiene que hacer informática ella yo la veo yo te veo haciendo juegos para niños para niños con algún problema o no, prueba juegos también dice, en que punto no es derivable bueno, donde no es continuo no es derivable seguro entonces es derivable en todo R, menos en el 2 seguro que no y donde más que lista más lista si, si esta todo R muy bien, es derivable en todo R y esta que es la función Braga Braga en 0 porque por aquí la derivada te va a dar 5 por aquí la derivada te va a dar 5 por aquí la derivada te va a dar 8 la derivada te va a dar 10